Hola, me gustó Caleta, yo admiro Caleta de esa manera literaria y lo que chicas aquí tiene el abuelito desde que íbamos en el colegio, siempre lo he admirado, nunca te lo he dicho mirándolo a los ojos Si es verdad hay que revolucionarlo Y que mejor que adelante de todos ustedes en un lanzamiento ¡Gracias! 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 Oye mamá Yo sé que no quieres sentirơi la mala Quiero nacer otra vez y esta vez no voltar y a veces morar Pero estoy venciendo a mi tristeza con tu mal Pero estoy venciendo a mi tristeza con tu mal No voy a llevar más que vender mi conciencia para imaginar más Hay que ganar y ser tu amor así que a la hora de creer en paz Hay que ganar y ser tu amor así que a la hora de creer en paz Pero estoy venciendo a mi tristeza con tu mal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!